Yo soy, mi nombre es Ariel Gustavo Puente, y ven por una situación muy económica que estoy pasando en mi casa, con mi señora, mis hijos, porque no tengo trabajo. Yo el año pasado presenté una nota en la casa de la Presidenta de la Nación, y tuve una respuesta favorable, bauticé a mi hijo, madrinaje presidencial, con la cual no tengo ninguna respuesta en ayuda económica, la cual me mandaron una vez que me iban a llegar con 20.000 pesos, y la cual me mandaron 15.000 pesos, y la otra, no tuve ninguna respuesta de los 5.000, y a la gobernadora viene, le presenté una nota, que es la nota de la expediente del 15.21, no tengo respuesta tampoco, nunca me puedo llegar a conversar con ella. Ahora, como incluso traje un papel y no lo pude decirle a la primera vez que tenía una solución económica, En el sentido de eso, pues, uno pasando en una situación económica, estamos pasando en el sentido de violencia de género para la mujer, con los hijos, a no tener una buena educación, una ayuda económica que uno pueda sustentar en la casa, tanto como la comida, la escolaridad. ¿Cómo está compuesta su familia? En el sentido, yo no tengo ninguna, ni un plan social, por lo menos, yo necesito un plan social, lo tengo que trabajar ocho horas, con todos laburados. ¿Cómo está compuesta su familia? Mi familia está compuesta con un señor y ocho hijos. ¿Recibe la asignación universal, por ejemplo? No, ella está cobrando la pensión de madre de siete hijos, pero no lo abastece, sin gasto de luz, agua, yo soy laborador independiente, soy albañé, pero hoy en el día no hay nada, la gente te caga, no puedes trabajar dignamente porque hoy voy a poner precio a tus cosas y ellos te dan el precio y la gente... En el sentido, yo no digo que me den una solución, tan solo a mí, todos necesitamos. ¿Y la ayuda que recibió de presidencia, hace cuánto fue? No, ya fue ahora, el año pasado, fue antes del fin de año. ¿Fue por la única vez? Sí, fue por la única vez, yo no tengo ninguna otra ayuda. Ya mandé FAS a la Nación, ahora tampoco no tengo ninguna respuesta favorable, mandé el FAS a la Secretaría de la Nación. Y el monto de los 20.000, ¿por qué llegó solamente 15.000 pesos? La señora que lo vino a representar a mi hijo acá, ella lo llamó por teléfono diciendo que había 20.000 pesos depositados en el Banco de la Nación. Cuando vinimos acá al banco, únicamente había depositado 15.000 pesos nomás. Con la cual después me llegó al tiempo, unos meses atrás me llegó una carta pidiéndome a mí un resumen en qué había gastado la plata esa. Yo le expliqué y mandé la llame para ella realmente... O sea, que había 20.000, pero 15.000 únicamente disponible. 15.000. ¿Y sabe si alguien sacó los 5.000 pesos? No, eso no es un problema, yo mandé por teléfono, todo, me dio una propuesta, me dio una dirección. Tengo la carta que me mandaron pidiendo un resumen en qué había gastado la plata. En la situación económica, luego intento comprar una Nación Eléctrica que lleva a mi hijo, yo vivo en Valle Viejo, en la parte de base de la vía este. Y ahí hasta la sanicida, mi hijo, porque la Nación Eléctrica, los padres de 7.000 pesos, y los otros en una semana se bajan de comida, con un par de sopa para vivir. Lo que necesita es trabajo, entonces. No, trabajo, digno, para poder tener una fibrilación, un aporte, para poderse infectar a la juanita. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.